Hola compañeros, hoy es un día muy especial para mí, por dos motivos. ¿Queréis saber por qué? Atentos, estas son las cosas de Manu. ¿Qué? ¿Os ha gustado? Es la intro para poner en los vídeos que vaya subiendo al canal. Bueno, ya sabéis que estas cosas cuestan, y más si lo hace uno que no sabe. Entonces, he estado todo este tiempo, desde que abrí el canal, practicando un poco con Photoshop, y luego con el editor de vídeo Filmora. Y bueno, este es el resultado después del trabajo. Quería hacer lo mejor para vosotros, y es lo que me ha salido. También quería aprovechar esta ocasión, porque este vídeo es de presentación de la intro, y de agradecimiento. Después de estar solamente una semana, pues ya tengo 75 suscriptores. Se va aumentando la familia. Y todo gracias a los incitadores que me animaron a montar el canal. De hecho, esto fue a raíz de lo del Terregal de Rai, y que tenía que tener contenido para abrir el canal, y tal, ¿no? Entonces, bueno, pues eché mano de las colaboraciones que había tenido con Iván, con Busy, y con la última de Rai. Entonces, bueno, pues empezamos a andar. Ya tenemos más o menos todo encajado. Todavía tengo que controlar un poquito cómo funciona YouTube. Y bueno, ahí estamos. A ver si poco a poco, pues empezamos ya a subir contenido nuevo. Que bueno, tengo ya un par de cosillas preparadas para ir haciendo. Gracias de verdad a todos. Y gracias a esta gran familia de YouTube. Estoy muy contento. Es una nueva etapa en mi vida. Y bueno, aquí estoy. Gracias. Bueno, esta ha sido la primera noticia que os quería contar. Y ahora falta la segunda. Bueno, compañeros. Pues esta es la segunda noticia que os quería dar. Aquí atrás pone Zori Onak, que en euskera quiere decir felicidades. ¿Y por qué? Porque hoy es mi cumpleaños. Hoy es mi 60 cumpleaños. Se dice pronto, ¿eh? Bueno, bueno, bueno. Vosotros sois todos unos chavalitos. Y como nunca es tarde para empezar un nuevo proyecto, ¿eh? Bueno, como os he dicho antes, me he animado con este nuevo proyecto del canal. Y espero que os guste. De nuevo, muy agradecido a todos vosotros. Chao. Y bueno, estas son las cosas de Manu.